En las pasadas sesiones del Consejo Municipal en el mes de noviembre, fue aprobado el Plan Local de Turismo 2023-2031 como política pública municipal. La Oficina Local de Turismo, con el apoyo de la Corporación Gruta, en el 2021 inició la actualización del Plan Local de Turismo. Entonces hicieron muchos trabajos de investigación con la comunidad, tanto desde acá de la zona urbana como en nuestro Magdalena Medio, porque sabemos que allá el turismo es muy diferente, muy diverso, pero que también juega un papel muy importante en el reconocimiento del municipio. Y también, digamos, Antioquia es mágica, fue un renglón que nos ayudó muchísimo, porque entonces se visualizó mucho el municipio en el tema turístico. Entonces se recogieron todos esos datos, todos esos talleres, todo lo que se le presentó a la comunidad, se pudo entonces actualizar el Plan Local. Ya luego fue otro trabajo que se hizo también para poder que se estableciera como política pública. Esta política busca que el Plan Municipal de Turismo se conserve y se cumpla durante las dos siguientes administraciones municipales. Que digamos es fácil de cumplir, porque es mucha la gestión que se puede hacer, también digamos con el apoyo del departamento, con proyectos con Fontur, se puede fortalecer y llegar entonces a cumplir con esta política, de que igual es un tiempo, pues es un tiempo más o menos como de nueve años, entonces en el cual se establece, digamos, ese tema de capacitaciones, porque sabemos que lo importante es que todos estos agentes turísticos tengan la capacitación, también en guianza. ¿Qué es lo que nos hace falta acá en Sonzón? Tener como una empresa, una empresa turística que esté de la mano con la administración, porque a veces le dicen, bueno, necesitamos que nos haga una guianza, entonces uno diga, listo, entonces tenemos esta empresa que te ofrece algo, aunque en el momento tenemos personas pues que lo hacen, pero nos falta pues como digamos más un tema como legal, personas que sean pues muy preparadas para que puedan ofrecer a los turistas. Entonces, este plan tiene, o sea, tiene, se hizo un diagnóstico, una propuesta, la idea es que esa propuesta pues se cumpla, se debe de cumplir, si ya digamos desde como se siga trabajando con la nueva administración, la idea es que se respete ese trabajo y si se puede fortalecer pues muchísimo, porque está en realizar más miradores en el Magdalena, más miradores significativos acá en el municipio, y que se le inyecte el más recurso sobre todo, este son son es muy diverso, entonces es que con esa política va a quedar como ahí, o sea, de que se rescata, de que se apoya y que es ese compromiso de la administración con la oficina de turismo, con la secretaría de turismo, como ya la quieran organizar, de que este turismo siga floreciendo, de que tenemos, ese es como un manual, como una guía, y que va a servir mucho para poder establecer ese plan de desarrollo pues de los siguientes dos cuatrenios. La invitación desde la oficina de turismo es para los agentes turísticos a que se apropien y hagan cumplir este plan de turismo local, que es pensado en el bienestar y el desarrollo de cada uno de ellos.